¡Aleal! Y ahora hoy sus sueños en esa botella Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo a una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Nadie deja que muera una flor tan bella Ni deja sin castillo a una doncella ¿Quién bajó del firmamento tan linda estrella? Le pagó con sufrimiento y hoy no brilla ella Todo fue culpa de usted Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer querer Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Si ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas marchitan Ahora llora sola, sola, solita Las penas de un amor que sus hojas marchitan Todo fue culpa de usted que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere querer ¿Y qué le puedo hacer? Y era la victoria a mí Tomando, queriendo morir Llorando ¿Quién le hizo un beso a ella? Tan bella Que ahora hoy sus sueños en esa botella Sencillo, este es el Armageddon Edition El IELA el que habla con las manos El rey El fantástico Mario VI Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel No se preocupen Ustedes no podrán con el jefe Somos los genios